Estoy condenado a recordar a un niño muy peculiar. Descubrí la fe gracias a Simon Birch, el chico con el que crecía en Gravestown, Maine. Simon Birch fue el recién nacido más pequeño registrado en la historia del Hospital Gravestown Memorial. Era tan chiquitín que nos encantaba cogerle en brazos. La verdad es que no podíamos resistirnos. Mi madre se quedó embarazada durante el último curso del instituto. El hecho de que se negara a divulgar la identidad de mi padre elevó el incidente a escándalo por todo lo alto. ¡Ahora hay que matacar! ¡Ánimo, Simon! Lo harás de maravilla. Muy larga. Es perfecta. Igual que usted. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene Dios un plan para nosotros? Me gusta pensar que sí. Y a mí. Creo que Dios me hizo como soy por alguna razón. Cine. El inolvidable Simon Birch. Mañana, 22.30 horas, en Real Madrid Televisión. Emocionen abierto.